A ver cocudos, si una mujer se va, hay que tener dos de repuesto, para que llene ese vacío. Esta es mi frase, no busco problemas, pero tampoco me dejo de nadie, de nadie, yo no me dejo de nadie. Yo respeto a los que me respetan, y a los que no me respetan, pues que se jodan. Al final, Dios está conmigo, me está bendiciendo a mí. Escucha princesa, si tu novio te revisa mucho el celular, si tu novio no te deja vestirte como tú quieras, ¿qué haces en esa relación mongola? Termina esa relación mongola y sé feliz. Princesa hermosa, si tu novio no sabe dónde está tu punto G, bótalo, no te conoce. Lárgalo pa'l carajo a ese cojudo. Si tu novia es muy celosa, vete con su amiga y pásala mejor, así estarás más tranquilo. Sígueme para más consejos, el dios del trap. La discoteca, pues pégate mami, levanta la pierna, quiero ya meterla y llevarte a la luna. Tengo los poderes del gran superman, fumando marihuana, mira, tú pasas bien rico. Ra, mi cibre Dogan, estén pendientes, ¿ah? En estos días suelto este hit mundial, perreo en la mesa, así se llama mi canción. Ra, estén pendientes. Mongola, si a tu novio no le gusta cómo estás vestida, tú cambia, pero de novio. Bótalo a ese cojudo, bótalo, bótalo, oíste, mongola. Ra, a ver cojudos, si una mujer se va, hay que tener dos de repuesto para que llene ese vacío. Ra, a mí en serio, no me gusta juzgar a las personas por su apariencia. O por su forma de vestir, no. Por eso a todos mis cibre Dogan que me siguen en mis redes sociales les digo. No juzguen a las personas por su apariencia, ni tampoco sean racistas con sus propios compatriotas. Eso de ser racista con otra persona que es de tu mismo color de piel o tu mismo paisano, es la ignorancia completa que existe en el ser humano. Escucha, princesa, si tu novio te revisa mucho el celular, si tu novio no te deja vestirte como tú quieras, ¿qué haces en esa relación mongola? Termina esa relación mongola y sé feliz. Ra. Princesa hermosa, si tu novio no sabe dónde está tu punto G, bótalo, no te conoce. Lárgalo pa'l carajo a ese cojudo. Esta es mi frase. No busco problemas, pero tampoco me dejo de nadie. De nadie, yo no me dejo de nadie. Yo respeto a los que me respetan, y a los que no me respetan, pues que se jodan. Al final, Dios está conmigo, me está bendiciendo a mí. Si tu novia es muy celosa, vete con su amiga y pásala mejor. Así estarás más tranquilo. Sígueme para más consejos, el dios del trap. Ra. Mi cibre Dogan, estén pendientes, ¿eh? En estos días suelto este hit mundial. Perreo en la mesa, así se llama mi canción. Ra. Estén pendientes. A mí, en serio, no me gusta juzgar a las personas por su apariencia. O por su forma de vestir. No. Por eso a todos mis cibre Dogan que me siguen en mis redes sociales les digo. No juzguen a las personas por su apariencia, ni tampoco sean racistas con sus propios compatriotas. Eso de ser racista con otra persona que es de tu mismo color de piel o tu mismo paisano, es la ignorancia completa que existe en el ser humano. Esta es mi frase. No busco problemas, pero tampoco me dejo de nadie. De nadie. Yo no me dejo de nadie. Yo respeto a los que me respetan. Y a los que no me respetan, pues que se jodan. Al final, Dios está conmigo, me está bendiciendo a mí. A ver, cojudos, si una mujer se va, hay que tener dos de repuesto para que llene ese vacío. Escucha, princesa, si tu novio te revisa mucho el celular, si tu novio no te deja vestirte como tú quieras, ¿qué haces en esa relación mongola? Termine esa relación mongola y sé feliz. Princesa hermosa, si tu novio no sabe dónde está tu punto G, bótalo, no te conoce. Lárgalo pa'l carajo a ese cojudo. A mí, en serio, no me gusta juzgar a las personas por su apariencia. O por su forma de vestir, no. Por eso a todos mis sirios y dogán que me siguen en mis redes sociales les digo, no juzguen a las personas por su apariencia, ni tampoco sean racistas con sus propios compatriotas. Eso de ser racista con otra persona que es de tu mismo color de piel o tu mismo paisano, es fe, es la ignorancia completa que existe en el ser humano. Esta es mi frase. No busco problemas, pero tampoco me dejo de nadie. De nadie, de nadie, yo no me dejo de nadie. Yo respeto a los que me respetan, y a los que no me respetan, pues que se jodan. Al final, Dios está conmigo, me está bendiciendo a mí. Escucha, princesa, si tu novio te revisa mucho el celular, si tu novio no te deja vestirte como tú quieras, ¿qué haces en esa relación mongola? Termina esa relación mongola y sé feliz. Princesa hermosa, si tu novio no sabe dónde está tu punto G, bótalo, no te conoce. Lárgalo pa'l carajo a ese cojudo. Igual. Es muy bueno. Gracias.